La gota de rocío Del cielo se cayó Y en ella el amor mío Su carita se la borró Pero era tan temprano Que no salía el sol Y selaron las manos Y mejillas de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su carave ya se ponían a juzgar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo Que encendí su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba Para que saliera el sol Oh gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener 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 Gracias por ver el video.